Hola cabrones, yo soy Rubén Wills, queremos invitarlos a la séptima concentración Biker Rompiendo Reglas Nacidos Libres en Jalapa, Veracruz, este 29, 30 y 31 de mayo en la antigua fábrica de San Bruno. No hay pierde cabrones, si se lo pierden, ustedes sabrán. Les presento acá a Imi, a Imi, mi amigo Juan Carlos, van a estar con nosotros en el evento. Vamos a tener el gusto ya de estar con ustedes para que nos conozcan y conozcan un poco más de lo que es la modificación corporal. Yo vengo de Colombia y mi esposa es de Italia. Yo vengo de Italia, lo hiciste todo tú. Hola cabrones, vamos a charlas madre, Juan Carlos, invítame. Esperamos a toda la banda que se jale, porque no se pueden perder este evento. La vamos a pasar poca madre. Chido.